A orillas de las costas de Montecristi hay un paraíso, Hotel Los Jardines, donde tu estadía será placentera. Contamos con cómodas cabañas con aire acondicionado y una área verde con vista hacia el mar. Y para que disfrutes tenemos piscina y jacuzzi. Ven y visítanos en San Fernando de Montecristi, carretera Costa Verde, para reservación 829-930-7110. Correo electrónico hotel.jardines.gmail.com Y síguenos en las redes sociales como Hotel Los Jardines. Hotel Los Jardines, el paraíso frente al mar.